¿Qué es la seguridad vial? Y específicamente la Dirección de Tránsito Municipal con una firma de un convenio con el defensor del pueblo de la ciudad de Corrientes, el doctor Miguel Alegre, donde es un convenio de colaboración. En base a este convenio, a partir del día 14 y 15 de abril, serían los días miércoles y jueves, jueves y viernes, tendríamos jornadas teóricas y prácticas en la ciudad de Corrientes para sobrecapacitación vial. Es decir, específicamente lo que vienen personas del área de seguridad vial, va a venir el propio defensor del pueblo, el doctor Alegre, los dos días va a estar realizando la charla, va a estar el comisario inspector José Diego Benítez, que es el jefe del departamento de seguridad de la Defensoría, va a estar el doctor César Barreto, profesor de la Facultad de Medicina, va a estar el licenciado Leandro Mazaro, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Seguridad Vial y por último va a estar el doctor Gustavo Embellioni, de Emergencia Sanitaria. En términos generales, el director de tránsito le va a explicar luego los detalles de la jornada, en términos generales se va a tratar de una capacitación dirigida a funcionarios, policiales, bomberos voluntarios y municipales, que se va a realizar en el Consejo Liberante. Cada charla, luego de cada charla teórica, va a haber un simulacro práctico en la calle de la ciudad, con todos los preparativos que ellos traen. Va a haber aspectos de criminalística, por eso está el licenciado también acá a mi izquierda, y aspectos médicos sobre la cuestión de seguridad vial, por eso vienen doctores de las áreas de emergencia de la ciudad de Corrientes, que se atiende el número 107, ante los llamados a emergencia. Va a haber charlas con las escuelas primarias y secundarias, y luego de eso también un simulacro para los chicos, en el sentido que se va a llevar a la práctica, también lo ha hablado en las reuniones. Y por último, sobre todo por eso queremos la convocatoria de la ciudadanía, en el Teatro Cervante de la ciudad, va a haber una apertura al público de esto. Todas estas personas van a dar la charla para toda la ciudadanía, como para que en ese lugar se convoquen todos los ciudadanos, que sería el día jueves, el primer día a partir de las 17 horas, sería la convocatoria de todos los ciudadanos que quieran ir al Cine Teatro Cervantes de la ciudad, como para que esto realmente se vuelque a la gente. Igualmente se va a volcar con todas las charlas, pero realmente nosotros queremos que el ciudadano de Mercedes tenga participación, y se cree conciencia la seguridad vial, porque creemos que más allá de todas medidas que puedan tomarse desde el estado, del área de tránsito, para controlar, para inspeccionar, para dar seguridad al automovilista o al peatón, nosotros creemos que la seguridad vial se tiene que partir desde la conciencia, desde la familia, desde los chicos en la escuela, que estamos haciendo hincapié, y creemos que la generación en futura va a mejorar esto. Por eso hacemos hincapié en no solamente medidas directas de control en la vida pública, sino también de educativas, y de que se tome conciencia que la seguridad vial depende de cada conductor, de cada motociclista, de cada peatón. Yo le voy a dar con el director de tránsito para que deje su impresión, y sobre todo también le dé al cronograma específico de las tareas que tenemos los días jueves y viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!